¡Suscríbete! ¿Cómo estás, Patti Ginich? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a comentarles quién es Patti. Es una chef mexicana, ha ganado diversos premios, reconocimientos muy prestigiados. Es conductora de televisión también, autora de libros de cocina y, por supuesto, pues eres conocida porque tienes un programa, Patti's Mexican Table. A ver, cuéntanos, Patti. Lo primero que quisiéramos preguntarte es, ¿por qué decidiste dedicarte a la cocina? Buenísima pregunta, porque lo mismo me preguntó mi papá, después de que me gradué de Ciencias Políticas del Itam, hice una maestría en Estudios Latinoamericanos en Georgetown y trabajaba en un centro de investigación, me dio una crisis existencial temprana. me metí a estudiar cocina y mi papá me decía, ¿por qué? Si te pagamos la colegia, tú en el Itam, te metiste a lavar trastes. No vayas a conocer a Lilia, porque vas a tener... ¿Sabes qué? Fue la nostalgia, de verdad. Yo llevo viviendo en Estados Unidos 20 años y fue la nostalgia, el hambre por querer sentirme cerca y por... Mis hijos nacieron allá y por querer mantenerlos conectados, que de verdad me llevó a meterme a la cocina. Y lo dudé por mucho tiempo, pero encontré una manera de ilvanar lo que hacía antes, que era análisis político, histórico, con la cocina. Y entonces es más divertido porque te lo comes. Enseñas historia, enseñas el complejo mundo de la historia y la gastronomía mexicana y a través de un campo tan noble como la cocina. ¿Dónde estás ejerciendo ahorita, Pati? Vivo en Washington, D.C. En Washington, ok. Cuando me murió a Estados Unidos fue a Dallas, Texas. Estuvimos ahí un par de años y ya nos íbamos a regresar a México. Y luego le ofrecieron a mi esposo trabajo en Washington y dijimos, bueno, un año más. Y ya van 20. ¡Wow! Sí, 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 y extraña muchísimo. Sí, 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 se extraña muchísimo. Pero siento que he encontrado como un rol, pues, importante para mí, para promover. Oye, pero qué importante todo lo que estás haciendo. Porque más allá de seguir algo racional, estás siguiendo algo que viene del corazón, ¿no? Eso es lo que yo estoy escuchando de ti. ¿Sabes qué? Muy interesante porque ahora que tengo hijos que ya están más grandes, mi hijo grande se acaba de graduar de la preparatoria y me invitaron a hablar en la graduación y me dijeron, dales un consejo a la gente joven, ¿no? De ahora que van a salir adelante, ¿qué hagan? Y les dije, no piensen que el camino tiene que ser una línea derecha. Estén abiertos a tener zigzags y estén abiertos a que en lo que van creciendo y van experimentando cosas en la vida, van a salir, van a florecer partes de ustedes que no conocen. Y escuchen esas partes y estén dispuestos a cambiar y a fluir. Yo siento que tenemos esta idea de que saliendo de la preparatoria tenemos que saber a dónde vamos, qué hacemos, qué queremos, cómo llegamos. Y como mujeres hay mucha presión en, y combínalo todo con ser mamá y tener hijos y tener una línea recta, ¿no? Y siento que uno va cambiando, ¿no? Te van saliendo partes como, ¿no? Decía que no conoces y que en el momento en que tú las pones atrás y las pones atrás, te digo que a mí me dio una crisis de que aborrecía ya mi trabajo y me costó mucho trabajo cambiar de carrera. Entonces se me hace lo que tú estás diciendo, ¿no? Que cómo es importante escucharte y escuchar tus instintos y qué es lo que te va llamando la atención. Es chistoso porque ahora me buscan mucho para dar pláticas no de cocina mexicana, sino de cambio de carrera más adelante, ¿no? De toma de decisiones. De toma de decisiones. Oye, a ver, Pati, vamos un poco como por partes porque tienes, la verdad, es que muchas cosas que platicamos. Y además soy un perico. Ya, qué bueno. Tienes un programa de televisión, así es que te agradezco muchísimo. ¿Cómo tomas la decisión de pasar lo que haces a un libro? O sea, primero, ¿cómo tomas la decisión? ¿Cuánto tiempo tardas en hacer un libro de cocina? ¿A quién se lo vendes? O cuéntanos esa parte, porque déjame decirte que eres una mujer exitosa en Estados Unidos. Y aquí en este programa, lo hemos hecho durante muchos, digamos, muchos programas, hemos visto lo difícil que hoy con el presidente Trump, ¿no? Estar en México, tener una raíz mexicana o latina, ¿no? Pero lograr tener lo que tú tienes. Tener un programa de televisión. Recibir premios. Escribir libros. Y ser una mujer exitosa. ¿Cómo lo logras? Y empezamos por la parte de los libros. De los libros. Bueno, lo que dices en cuanto a cómo llegar a lo que quieres, que tiene que ver con tener libros y la plataforma, etcétera. A mí me han preguntado, oye, ¿cómo te has confrontado a los obstáculos? ¿O cómo llegaste a publicar un libro? ¿Cómo llegaste a...? Y yo siempre digo, me gustaría decirte que viendo para atrás lo volvería a hacer todo, sabiendo los obstáculos con los que me iba a encontrar. La verdad de las cosas es que a veces me parece una bendición no saber cuáles son los obstáculos con los que te vas a topar, cuáles son los riesgos, porque te congelas. Entonces yo lo que digo es, si tienes muchísimas ganas de hacer algo, tienes toda esa emoción, aviéntate. Si es muy bueno investigar, hacer un poco de investigación, pero hacer demasiada te paraliza. En cuanto a los libros, eso me pasó. Y hay muchísimos libros de comida mexicana en Estados Unidos que no es la comida mexicana a la que estamos acostumbrados nosotros. Yo escribí mis proyectos... ¿Nosotros te refieres a nosotros, los mexicanos, a nosotros quienes vivimos en Estados Unidos? Nosotros los mexicanos, que crecimos aquí. Yo soy chilanguísima, ¿no? Porque un burrito no es mexicano. Sí, es exacto. Entonces cuando yo escribí mi propuesta, la mandé a como 38 editoriales y recibí 38 cartas de no gracias. Está maravilloso, pero no... Ya hay mucho mexicano, ya no necesitamos más mexicano. Y entonces fue yo buscar a ver quién es la editorial, quién es la editora con la que yo quiero trabajar y volverle a hacer la propuesta. Y decirle, oye, recibí tu carta de no gracias, pero déjame explicarte por qué sí y por qué yo sí tengo un nicho diferente que ofrecerte. Porque nadie estaba compartiendo la comida casera, la comida con la que crecemos los mexicanos, que es nutritiva, que es fácil, que es accesible. Y entonces, bueno, eso me ayudó. Yo creo que fue mi insistencia. Ay, Pati, me gustaría como que hacer una pausa, porque tú dices... O sea, obviamente tu libro no es tan básico como cómo hacer un arroz y un caldo de pollo. Porque, les digo, la verdad, eso no me parece que sea muy atractivo en ese punto y tiene razón la editorial. Pero también nos comentabas fuera del aire que tampoco es esta cocina molecular, este, complicadísima, muy competida, este... Y que también está, entiendes, bueno, para muchos de nosotros los mexicanos y en todo el mundo, impagable, ¿no? Entonces mi pregunta sería, si no es la tradicional y no es la molecular, en este espectro, ¿tú dónde te ubicas y qué hace a tus recetas distintas? Bueno, buenísima pregunta y es, yo tengo un... O sea, lo que yo trato de hacer es de respetar y honrar todo lo que hemos heredado como mexicanos y la gastronomía mexicana. Cómo tratamos los ingredientes, cuáles son las técnicas y cuáles son las recetas que amamos, que repetimos en la casa. Dinga de pollo, barbacoa, mole de olla, sopa de pata, enchiladas. Y a la barbacoa, ¿no? Es que, a mí me parece maravilloso y súper importante cómo lo estás contando, porque hablas de todo un proceso donde no escuchaste al mundo exterior, no escuchaste a los demás. Te escuchaste a ti y eso es lo que estás transmitiendo tú cuando cocinas y en tus libros. Tu manera de vivir la comida mexicana y lo compartes, ¿no? Es maravilloso. Sí, y era respetar lo que tenemos y también estar abierto. Eso me ha ayudado muchísimo. Entender a quién le estoy enseñando, entender a quién le estoy diciendo, oye, compre este libro, entender su modo de vida. Al yo llevar 20 años ahí, entiendo muy bien el modo de vida americano, porque mis hijos lo viven, porque ya sé cuál es la rutina, cómo cocinan, les gusta mucho, por ejemplo, hacer cosas y usarlas de muchas maneras. Que los mexicanos eso lo hacemos todo el tiempo. Haces el lunes frijol de olla y haces varios kilos de frijol de olla y el lunes te lo comes con una milanesa, con una carnita asada y luego esos mismos frijoles, el miércoles haces unas enfrijoladas. Para el viernes lo refries y haces unos molletes. Los americanos y el extranjero no saben que somos tan creativos y tan prácticos. Y ahorrativos. Y ahorrativos. Bruales. Nosotros lo hacemos naturalmente, pero ellos no lo saben. Entonces, es decirles, fíjate cómo la cocina mexicana, nuestros ingredientes y todo el significado que tienen nuestros platillos, te puede enriquecer tu vida a ti. No te estoy diciendo que nosotros somos mejores. No te estoy diciendo que la gastronomía mexicana es mejor a la tuya. Déjame enseñarte cómo te vamos a ayudar a que tengas más opciones en tu menú y en tu vida diaria. Y se me hace que ese respeto de, respeto a quien soy, respeto de donde vengo, pero también te respeto a ti y cómo vives. Y aquí es como lo que yo te traigo te puede servir. Me ha diferenciado de otras personas que están tratando de presentar sus cocinas internacionales. El ser accesible y el no ser, lo nuestro es mucho mejor. Por los tíos, fuchi, ¿no? Siento que eso me ha ayudado mucho. Oye, pues muy bien. Estamos platicando con Patty Ginich. Ella es una chef mexicana. Está radicando en Washington, D.C. Y, bueno, nos está platicando sobre su experiencia de vida y, de hecho, de politóloga. De politóloga del ITAP. A chef. Muy bien. Si te parece, vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias por invitarme. Continuamos esta tarde en el programa de Eduardo Ruiziri. Y quiero decirles que es extraordinario platicar con alguien que tiene, primero, tan buen sentido, digamos, de la racionalidad de las cosas. No solamente en la cocina, ¿no? Hay que reconocerlo, sino también hasta de lo que está pasando en el entorno social y político en Estados Unidos. Y quiero, por supuesto, agradecer a Patty Ginich, que, decíamos al concluir lo que anterior, es politóloga. Hoy se dedica a ser chef. Es famosísima por ser chef. Pero queremos aprovechar, ya que estás aquí, Patty, para que nos cuentes, a ver, ¿cómo vive hoy un mexicano en esta era Trump, no? En términos, ¿cómo vive uno legal? O sea, me refiero a alguien que tiene un negocio establecido, probablemente de cocina, que es el que tú conoces. ¿Qué cambios tú sientes que ha habido? Sí suena tan trágico, tan complicado, diríamos, porque desde esta perspectiva, desde este vaso que nosotros vemos, pues a veces pareciera que es complicadísimo estar allá. Es complicadísimo, es tragiquísimo, sí está muy difícil, sí se siente un cambio total en el ambiente. Yo vivo en Washington, B.C., que estoy a 10 minutos de la Casa Blanca, y sí siento que la comunidad de mexicanos en el exterior, que está bastante atomizada, que siento que esto sirve de coyuntura para unirnos y apoyarnos, sí he estado muy triste, baja de ánimos, muy desesperada. La gente legal, que tiene papeles, todo el mundo está atemorizado, porque también si tienes papeles, también te los pueden quitar. O sea, no hay nada que diga que no. Y gente que trabaja durísimo, los mexicanos somos trabajadoresísimos, muy dedicados, muy entregados. Hay una, o sea, a mí esta gente también hay una, como todo ser humano, hay unos que no necesariamente son los más cambiadores, que también hacen cosas no necesariamente tan buenas, y que pareciera que a veces pagan, dice el dicho histórico de las abuelas, justo por pecadores. O sea, esta lógica de, eres mexicano, eres latino, porque además hay un nacionalismo desafortunado a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, que no nos está ayudando. A mí me parece muy interesante el ámbito en donde tú estás. ¿Cómo vives tú esta atmósfera desde tu trinchera? Pues, te digo, es muy interesante ver primero el ambiente que se siente. Yo, en un principio, sí estaba tristísima, la verdad, porque mi tema es lo mexicano, y el orgullo mexicano. Y yo soy mexicana, inmigrante, mujer, mujer trabajadora, y todos estos son categorías que están siendo atacadas, ¿no? Siento que en un principio estaba como un poco triste, y después de un par de semanas me entró un así como pedal de siga de ahora es cuando, ahora es cuando hay que trabajar más, ahora es cuando, en esta coyuntura, que, como dices tú, no todos los mexicanos somos entregados, dedicados, trabajadores, pero sí te puedo decir que la gran mayoría. Pero también te puedo decir que no podemos generalizar en cuanto a Estados Unidos y los americanos. A pesar de este ambiente político desafortunado que estamos viviendo, no son todos los americanos los que están en contra de los mexicanos. Hay un apoyo mucho más fuerte que antes de la gente que era amable y amistosa con los mexicanos, gente que estaba, que no le daba, ¿no?, borde al fuego, que era un tema que no le interesaba, ahora está muy pro-mexicano. A ver, con este comentario, vamos a pensar en un restaurante, ¿no?, mexicano, que tú, a lo mejor tú das la carta, tú has decidido qué se va a comer ahí. En este ejemplo, ahora van más clientes, van menos, hay una cosa como de ahora quiero comer pozole porque es un medio... Es buenísima la pregunta porque es que hay de todo. Hay desde muchísima más gente que va a más restaurantes mexicanos como gente que está boicoteando a los restaurantes mexicanos, como gente que va a restaurantes mexicanos a insultar a los mexicanos, como gente que va a restaurantes mexicanos a decir, perdóname, no todos somos así. Entonces, como que todas las diferentes categorías de relación que se pueden tener con los mexicanos están exaltadas y están mucho más apasionadas y como activadas. Pero también eso te genera a ti como mexicano, pues, mucha incertidumbre. Mucha. ¿No? Que no es algo tampoco tan agradable saber que no estás como que viviendo en un entorno que más... porque me imagino que si llevas 20 años ahí, ya más o menos sabes cómo es tu interacción con los americanos y con otras culturas, ¿no? Pero ahora también los ánimos están tan exaltados que están en algunos casos radicalizados que te llevan sorpresas que no necesariamente siempre son agradables, ¿no? Totalmente. Y me ha pasado muchísimo porque hasta tú piensas que si estás platicando con mexicanos o latinos o hispanos, como les dicen allá, que a mí me choca el término hispano, prefiero mucho más el latino, tú piensas que piensan como tú y no necesariamente. No necesariamente. Entonces, hay de todo en todos lados. Sí se siente mucho más explosivo el ambiente y siento que lo que a mí en lo personal me está pasando y a mis hijos, ¿no? Que nacieron allá, entonces se podrían categorizar como mexicanos, americanos. Su parte mexicana ahorita está llena de orgullo, emplumada. O sea, se ponen, ya sabes, las camisetas de soccer de México y es un momento interesante y como tú decías, lo estamos viendo a nivel mundial, ¿no? Estos sentimientos de nacionalismo, de gente, países que se quieren aislar. En México también, ¿no? Se siente un poco quién está pro, quién no está pro. Pero pues esperamos todos que se quede un poco. Creo que lo estás viviendo desde un punto muy interesante porque al final la comida es uno de los mayores factores de unión. A los mexicanos nos llama mucho nuestra comida. Cuando no estamos en nuestro país es lo que más extrañamos. Llegan las maletas llenas de cochilita, pibil enlatada, chilaquiles como sean, las salsas en bolsa, ¿no? Porque al final es parte de nuestra tierra y es muy importante el punto donde tú estás, ¿no? Que ves la unión a través de la comida. Me parece maravilloso. Y es muy irónico que en este momento de este ambiente político que está tan en llamas es cuando más en la historia de México ha estado en boga la gastronomía mexicana. Nunca ha sido más popular. Hay taco night, taco Tuesday, hashtag I love my taco. O sea, se mueren del amor por la comida mexicana. Entonces yo creo que hasta ellos también dicen, oye, me quiero comer los tacos. Oye, para que, digamos, en un restaurante en donde tú trabajes o hayas definido la comida, ¿usualmente qué van? ¿Van más mexicanos? O sea, ¿quiénes comen comida mexicana? Todos. Todos. O sea, te diré, obviamente... Coreanos, chinos... Todos. Coreanos, asiáticos, de todo. Y americanos cada vez más. Yo tengo... ¿Y el porcentaje? O sea, piensa en 100. ¿De 100? O sea, te diría 65% americanos mainstream. Americanos, americanos. Ellas hacen las taquerías chiquitas que tú antes dirías, ¿ahí es a donde vamos los mexicanos? No, porque lo interesantísimo, que es fascinante ahora, es que todos los mismos americanos, y bueno, la generación de los milenials, que quieren lo genuino, lo verdadero. Quieren el taco de verdad. O sea, cuando te ven, ¿qué es lo que la gente quisiera pedirte? O sea, a ver, enséñanos. Vamos, digo, no somos las mejores, pero hay un auditorio maravilloso que seguramente... Digo, no es aquí para que nos des la receta, pero ¿qué es lo que dices? Esto es maravilloso allá para los americanos y para el mundo en general que puede probar tus platillos. ¿Qué es lo que más te llama la atención y qué contiene? Bueno, yo creo que uno de mis platillos más populares es un ceviche, que le llamé ceviche que te mueres y hasta la editora de mi libro me dijo, oye, Pati, no le puedes llamar ceviche que te mueres a un ceviche. Le dije, te lo llevo, lo pruebas y tú me dices. Y se lo llevé, lo probó y me dijo, ok. Ceviches me fascina, me fascina jugar con los ceviches, y me gusta mucho enseñarles las categorías que ya creen que conocen, como por ejemplo, el peruano o qué. ¿Dices ceviche? No, porque yo te estaba yo metiendo en apuros con el ceviche peruano. De hecho, es muy interesante que me dices eso, porque justamente platicando con un peruano que me dijo que los ceviches peruanos eran mejor que los mexicanos cuando trabajaba en el centro de investigación. Y le enseñaste al que te mueres. Me llevó a decir, no, fueron los mexicanos y estudiar la diversidad de ceviches. Oye, Pati, un gusto que estés aquí. Muchísimas gracias. Para nosotros es un privilegio conocerte. Yo no cocino, pero contigo sí me dan ganas. Pati Ginich, chef mexicana dedicada en Washington. Muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias por invitarme, un placer. Yo de qué. Muchas gracias. A nombre de Eduardo Ruiziri, por supuesto, toda esta mesa tan feminista el día de hoy, agradecemos tu presencia. Vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias, Pati. Gracias.